Música Se los bendice grandemente pues aquí ya nos dirigimos con nuestro hermano, aquí venimos con nuestro hermano Carlos Américo A ver la semana que sale al aire, a la chita, aquí venimos ya pues a Los Ángeles California ahorita Y tenemos amigos osos, primero Dios, Dios va a alcanzar gente, va a alcanzar almas ahí que van a asistir a este lugar Aquí escuchen el mensaje del Señor Jesucristo con lo más importante mis hermanos, dirigimos a Los Ángeles California que se les bendiga tremendamente Una palabra aquí mi hermano Américo, a ver, 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 a ver Vamos a gozar no más que nada y llevar, llevar la palabra de Dios a través de la música y que el gente pueda escuchar el mensaje de Dios Dios los bendiga Buenos días mis hermanos, ahora mucho por nosotros, un grupo de gracias y de reña que se les diga Yo quiero darte lo que nunca me has tenido, la casa que soñaste, lo que siempre has querido, yo sé que para ti no es lo pasivo a ti Hermano Silvia, bendiciones, un saludazo hasta Mexicali, aquí gracias a reña, Dios lo bendiga, Dios lo guarde y esperemos que esté bien, gloria a Dios, bendiciones a Dios, yo soy el, yo soy, aunque ande en valle de muerte no temeré Porque tu vara y tu callado me alentarán Bendiciones para usted 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Esa es la realidad Cuántos momentos dejas pasar Con la mirada en tu celular Sabes que el mundo se va a acabar Y no te preocupas de reivar Sabes que te quieres ignorar Cuántos momentos dejas pasar Y es que la vida es como un sueño De que te vas a despertar de todo el mundo Y ahí sabrás a dónde vas y al sufrimiento Porque te aceptaste a Jesucristo en el tiempo Pues ahí decidirás Y un regalo más perfecto Música 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 Rumbo a su casa Aquí en Los Ángeles Y la verdad pues nos gozamos Nos gozamos tremendamente ahí con las alabanzas Y sabemos que el Señor es Jesucristo glorificado Por medio de eso Y le damos muchas muchas gracias a Dios Por la oportunidad que nos dio de estar acá Acá con nuestro hermano Benito Muchas gracias hermano Gracias a ustedes por venir a acompañarnos De tan lejos No tiene precio Dios los bendiga hermano Ah muy bien Gracias mis hermanos Que se los bendiga Gracias Cien 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 Cien